Número 2 ¡No es un lugar peligroso! ¡No es un lugar peligroso! ¡No es un lugar peligroso! ¡No es una abominación en nuestra tierra! ¡No podemos permitirlo! ¡No podemos permitirlo! ¡No podemos permitirlo! Debemos proteger la tribu. Lo que hayan procreado no podrá controlar su sed. Todos los humanos correrán peligroso. ¡Estamos listos! ¡No hay tiempo que perderlo! ¿Ahora? Debemos destruirlo antes de que nazca. ¿O sea, matar a Vela? Su elección nos afecta a todos. Vela es humana. Nuestra protección la incluye a ella. ¡Morirá de todos más! Debemos enfrentar verdaderos enemigos esta noche. ¿Esta noche? Tú lucharás con nosotros, Jake. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Hare! Soy el nieto de Efraín Blanco Soy el nieto de un jefe No nací para seguirte a mí y a nadie más No nací para seguirte a mí y a nadie más